Sobre el tractor La vieja granja, el reino animal Sonidos bestiales, poesía primordial Escucha el pollo hacer caracacá El cerdo, el caballo y el burro y oh Pero cerca de los campos Se puede oír algo más Ruidos de máquina agrícola Voces que gritan mi amor Te quiero, champiero Vamos al granero No espero, no espero Aquí, jardinero Sobre el tractor Aquí, sobre el tractor Ru, aquí, sobre el tractor Ru, aquí, sobre el tractor Ru, aquí, sobre el tractor Arsa amatoria, cama su tractor Pica el hombre hasta el corazón Ara profundo y se mira afuera Y la mujer se hundirá bandera Te quiero, champiero Vamos al granero Vamos al granero No espero, no espero Aquí, jardinero La forma como un опасел Ru, aquí, sobre el tractor 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 Es nuestra hija Tú lo tuviste, dame el puñal